La verdad es que yo no veo futuro, entonces como no veo futuro, de momento no se han marcado ninguna de las pautas que se tienen que marcar, que son las finalidades de la Fundación, los elementos económicos con los que tiene la Fundación y lógicamente los objetivos que se tienen que marcar. Hasta ahora no se ha marcado absolutamente nada, yo creo que se están haciendo las cosas precisamente al revés, se parte de la destrucción para luego empezar a construir y yo creo que era necesario el haber mantenido la estructura que tenía la obra social de Caja Segovia y a partir de esa estructura haber desarrollado todas las demás actividades. No lo han hecho así, han dejado destruir, ha dejado caer a Caja Segovia, han dejado o han destruido a la obra social de Caja Segovia y ahora quieren construir una fundación sobre las cenizas de Caja Segovia, con lo cual, por lo tanto, yo no la veo futuro, no sé cuáles son los objetivos, no sé cuáles son los elementos económicos y por tanto no puedo opinar mucho más de esa opinión negativa, pero no porque yo sea negativo, yo soy un optimista de por sí, pero simplemente porque veo que los acontecimientos que han sucedido prácticamente desde un año acá son acontecimientos negativos que no auguran un porvenir importante para lo que es la obra social o la Fundación de Caja Segovia.